Qué elegante estás, Moria, parecés de miró esto. Ay, gracias, mi amor. Estás muy lenta cada día, estás más joven, en serio. Te viste, qué divina. No, pero ¿verdad? ¿Extrañás la vida del teatro de estar trabajando la noche y después ir a cenar, charlar, acostarte tipo 4 o 5 y levantarte 12 horas y media? No, 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 no extraño, yo generalmente no extraño nada de lo que no se puede, soy totalmente desarraigada. Y esto es como un teatro, pues todos los días en vivo, al contrario, al teatro no descansamos los rumores. Y lo que puedo llegar a extrañar es reunirme con mis amigos ahora y dicen, te espero a cenar en tal lugar. Claro, eso está bueno. Eso sí, pero bueno. ¿Y ahora si vas a tu casa y a qué hora te acostás? Tipo 3, como temprano, 3 y media, 4. Qué bien, mirás alguna serie. Veo series, no, veo películas más que series. No, 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 no. Pero si no veo series todas de Dinamarquesa, Noruega, todo de Europa del Este, no. Te recomiendo Lili Hammer, una serie que pasa en Noruega. Nada, así remate, pero te lo quería decir. Y te estoy poniendo Navidad en Casa, una Noruega también. El título es medio re naif y medio pedorrito, porque de mal Navidad ya... Bien, con tu marido, siempre la pregunta obligada, porque después la levantan en todos lados. ¿Cómo está la relación con tu marido? La última vez que hablaron por FaceTime, audio, mensaje. Sí, ahí está, como siempre. Todo me gusta. Sí, ahí es tranqui. Te va a mandar, está pintando algo, te dijo, mirá, muero, que te estoy pintando, te lo mando en cualquier... Lo que está haciendo es esculturas, esculturas, instalaciones. Me gusta, instalaciones, me gusta. La última que te hago, y ahora sí te dejo. La princesita, Mediavilla, se llevan todos, ¿vieron si están peleando y odiando? No, acá nadie se odia, todo show. Mediavilla es un grande, la princesa es una divina, Nachi y todo, gente de oficio, gente que sabemos lo que es un escenario y sabemos que esto es un show. Algunas veces hay algunos chispazos. Aparte de la vida, la vida misma. Son como puteaditas de tránsito. ¿En verano qué vas a hacer, Mo? En verano tengo ofrecimiento para trabajar también, todavía no decidí nada. En principio seguimos con esto hasta el 15 de enero. Y en principio, si se abre y todo, y tengo posibilidad, tenía para hacer una película, dos películas. A ver qué puedo hacer. Vamos a ver. Mientras tanto estamos en... Verano no se sabe. Minuto a minuto, esto es la vida. Es el momentismo absoluto. A disfrutar. Ya fue tarde. Gracias, Mo. Divina. Gracias, Moria. Muy bien, gracias, Moria. O sea que el cantando hasta el 15 de enero. Continúa. O sea que esto es continuado, ¿viste? Sigue, sigue, sigue. No para. Brindamos, champa y todo. Sí, sí, sí. Seguimos viendo cantando. Y vienen los reyes y cantando. Y seguimos cocinando y todo. Tomando sol y a la noche vemos el cantando. Bueno, está muy bien. Está muy bien, es trabajo. Y nosotros también nos recontramente, sirve. Cuando la televisión está bien calentita y muchos programas, los programas como el nuestro, estamos felices.